Los niños que han sido incluidos en algún proceso judicial, sea de divorcio, permiso de viaje, ejercicio unilateral de patria potestad, custodia. Estos niños tienen en promedio más de mil días, más de tres años, que están desaparecidos para algunos de sus padres o para los juzgados que los tuvieron en las causas. Estos niños tienen registros escolares que no corresponden a la verdad, domicilios falsos. En sus causas aparecen testigos que nunca conocieron a los niños y los niños jamás fueron presentados en su mayoría ante el juez. Los jueces dictaron medidas de permanencia en el hogar, permanencia en un colegio, régimen de convivencia familiar, custodia o alguna medida cautelar basada en algo que no está de acuerdo a la verdad. Le estamos pidiendo al Fiscal General de la República su intervención y ayuda para conseguir a estos niños que en promedio tienen más de tres años desaparecidos.